De nuevo hoy abro los ojos y la vida me reclama que debo despertar sentimientos en mi corazón Me miro al espejo y descubro un hombre nuevo dispuesto a luchar Con mis armas listas no voy a perder, nunca dejaré pasar Por mi mente el mar no entrará jamás a tocar mi corazón De nuevo salgo por el mundo a buscar las aventuras que el tiempo me traerá Mis amigos a mi lado están Salgo por el mundo a buscar las aventuras que el tiempo me traerá Mis amigos siempre a mi lado están Salgo por el mundo a buscar las aventuras que el tiempo me traerá